Chancó, una localidad al sur de Chile, se convierte en un pequeño México una vez al año durante los tres días de celebración del Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen. Niños, jóvenes y adultos llegaron hasta Chancó vestidos con sombreros charros y otras vestimentas típicas mexicanas, para formar parte de uno de los festivales de música más importantes de Chile. Nosotros en esta semana del verano nos sentimos un poco mexicanos. Hace más de 60 años, con la llegada de las películas mexicanas a Chile, la música mexicana se convirtió en habitual del sur chileno. Y lejos de pasar de moda, cada día es más actual. En localidades al sur de Chile es donde más se escucha la música de México. El sentido de las canciones permite a los habitantes de los campos chilenos identificarse con sus letras. Mi papá es camionero y el camionero es tradición de la música mexicana. La competencia reunió a más de un centenar de cantantes aficionados de todo el país, de los cuales solo 14 llegaron a las finales. Con información e imágenes de Alonso Sepúlveda, corresponsal en Chile, Notimex. Alonso Sepúlveda, corresponsal en Chile, Notimex. Muchísimas gracias.